Aplausos 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 Tonta necesidad Estoy temblando Cuando el frío te busca Tu refugio será mi canción Déjame ir En otra repienta Y abrítate cuando acabe el infierno No me salen Cuando acabe el infierno Dime que yo consigo Dime que algún día podremos Dice que volvemos A tu me has nido Si es que vivas por ti Volve a ver Cuando te quiero Cuando te gusta Y su peca miedo a la razón Corazón que has descritas Cuando el frío te busca Tu refugio será mi campeón Déjame ir Tal vez no te arrepientas Y arrísame cuando acabe el invierno ¡Dios! 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 ¡Suscríbete!